Vida Mía Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá comprendas que no, que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá se caiga esa venda que puso en tus ojos Ojalá que todo tu cuerpo exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez La viola Enamorada Yo que te conozco, sé que estás fingiendo ser feliz Por miedo, por orgullo, apuesto que no quieres admitir Uno para el otro, fuimos para siempre sin duda Pero algo te hizo renunciar a este amor que nunca fallará Prende una velita para suplicar Ojalá Ojalá comprendas que no, que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá Ojalá se caiga esa venda que puso en tus ojos Ojalá Que todo tu cuerpo exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez Ojalá comprendas que no, que nadie va a amarte como lo hago yo Ojalá se caiga esa venda que él puso en tus ojos Ojalá que todo tu cuerpo exija volver al calor de mi cuerpo Ojalá que tú, ojalá que yo, ojalá que nos amemos otra vez Ojalá que tú, ojalá que tú, ojalá que nos amemos otra vez